Gracias, inicio comentándoles que en este encuentro que básicamente pretende unificar el trabajo de las alcaldías metropolitanas, se han abordado varios puntos, entre ellos está precisamente que el contrato con la empresa MIDE, la cual se encarga de recolectar la basura en estos municipios, está por finalizar. En ese sentido se estaría considerando lanzar una licitación como gobierno local para que otros empresarios puedan participar. Además, otro de los puntos que no sería nuevo, pero que por el momento no se ha llegado a un acuerdo, es que a los elementos del CAMP se les den nuevas potestades. Que ellos están de acuerdo en que avancemos en ese tema es el darle más atribuciones al cuerpo de gente metropolitano, atribuciones en temas de tránsito también, para poner infracciones de tránsito, por ejemplo, así como el tema de que pueda jugar un rol más adecuado en el tema de prevención de la violencia. Claro, ¿vamos a necesitar de la alianza de la asamblea? Sí, porque no puede quedarse solo a nivel de un reglamento, tiene que ser ley y eso podemos hacerlo este año. Otro de los temas que ocupó a los alcaldes en este encuentro es la creación de un corredor de videovigilancia que abarque a todos los municipios metropolitanos, dado que solo algunos están avanzados en esta materia y los que no se convierten en puntos ciegos para esta área. El primer gran corredor de videovigilancia debe ser desde Ilopango, San Martín, Ilopango, hasta Santa Tecla, Lourdes, Colón. O sea que es todo un... Esa es prácticamente la arteria que cruza todo el área metropolitana. Por otra parte, quiero comentarles que a este evento asistió el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dauizón, quien se refirió a los disturbios ocurridos ayer en dicho municipio, justamente frente al Parque San Martín, donde vendedores y elementos del CAMP se enfrentaron primero con una discusión, la cual finalizó en balas de goma. Que hay personas que siguen necias, incumpliendo las normativas que hemos dado nosotros en el municipio. Hay áreas donde está permitido vender y hay áreas donde es prohibido vender. Y donde es prohibido vender, la misma ordenanza contravencional nos obliga a pedirles por primera vez que se retiren y por segunda vez que se les decomise. Sin embargo, de acuerdo al ediltecleño, se estaría considerando la posibilidad de sancionar a un elemento del CAMP por mal procedimiento, puesto que de esos disturbios salió lesionada una niña y un adulto. Puede ser que, puede ser, no quiero decir, que así fue, que se haya dado el caso de un agente que incumplió instrucciones o actuó fuera de los estándares que le hemos establecido. ¿Las acciones disciplinarias podrían llegar hasta una institución, alcalde? Depende de la investigación, no voy a adelantar criterio porque eso lo hará el señor director del Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla. Por el momento vamos a quedarnos hasta aquí con la información. Muy buenas tardes.